¡Suscríbete! 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 ¿Es el Instituto Genético? Sí, sí, aquí es, sí. ¿Aquí es donde hacen cambios de sexo y rejuvenecimiento? Sí, señora. Aquí hacemos de todo. Pues... ¿me podría dar hora, por favor? Vamos a ver... Pues, pásese a las diez. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Pues vale. Anel, ponte el abrigo que nos vamos. Hola, buenos días. Soy Sergio Luna González. Ah, sí, pase, pase. Estaba esperando. Siéntese aquí, por favor, aquí delante. Bueno, vamos a ver. Acércate, que te vea bien, que soy un poco miope. Dígame usted, señora. Mire, yo lo que quiero es cambiar de sexo. Quiero ser un hombre. Ajá, pero usted es a control de ser mujer, ¿no? Sí. Vale, y usted joven, ¿qué quiere? Ser pequeño de dos años. ¿Ser más jovencito? Sí, sí. Como un niño de dos años. No hay ningún problema con respecto a usted. Y con respecto a usted, pues, a ver. Mire, a ver, en este catálogo, a ver a quién quisiera parecerse. A ver qué le parece este tipo de caballero. Este tipo de caballero de aquí. Este hombre es muy guapo. Muy guapo, por lo que pareces a este. ¿Qué clase de hombre le gustaría ser? No, mire, a mí no me convence. Ay, no. No, 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 no. Así que quiere ser más joven, ¿eh, pequeño? Mire, yo quiero algo así como usted, una persona así. Tiene usted muy buen gusto, señora. Así. Yo lo encuentro, sí, un hombre atractivo, así como usted. Como yo, ¿verdad? Tiene usted muy buen gusto, señora. Sí, sí, una cosa así. Bueno, pues nada, no hay ningún problema. Todos estos, no. Pase usted. Vamos a pasar a la acción. A ver, siéntese aquí. Póngase bien para aquí. No se muevan, concéntrese. Y tranquilo que seguido acabo con usted, ¿eh? Vamos a ver. No se mueva. A ver, vamos a ver. Pues he perdido mis gafas. ¡Bravo! Aquí, muy bien. Hombre, lo hemos conseguido. ¿Ve usted, señora? Ya lo tiene aquí. Muy bien. Mire, mire, qué niño más pequeño y más majo que hemos conseguido, ¿eh? ¿Qué le parece, eh? Muy bien, lo que yo quería. Venga, perfecto. Señora, ahora le toca a usted. Pase por aquí, por favor. Mire, usted siéntese aquí. ¿Así? Sí, siéntese y no se mueva. Mire usted la máquina aquella de allí. Sí. Y no se mueva en unos segundos que acabamos rápido. Como yo, ¿eh? Se quiere parecer a mí, ¿eh? Igualito. Igualito que yo. Sin gafas, por eso, ¿no? Sin gafas estará más guapa. Sí. Va. No se mueva usted. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Gracias, doctores! ¡Usted es estupendo, eh! ¡Oh! ¡Qué bien me encuentro ahora! Este aroma, por eso, no me va demasiado bien, ¿eh? Me voy a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!